Música 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 ¡Pepa! 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 ¡Maria y mamá! ¿Tú vienes aquí todos los días? ¿Y es el primer día? Yo también. Porque mi padre se viste con eso, pero no va a luchar. Se viste, pero no va a luchar. Porque hay un día que hay que ir a la calle. ¿Son negros? Sí, son los colores. Es que esa es la fruta de la traga. Nosotros queremos. ¿Qué es lo que nos daba? ¿Esto que lo puedo hacer? ¿Esto que lo puedo hacer? ¿Esto que lo puedo hacer? ¿Estamos aquí en medio? ¿Estamos aquí en medio? Vamos a ver dónde está Nicolás. ¿Dónde está Nicolás? ¿Dónde está Nicolás? ¿Dónde está Nicolás? ¿Dónde está Nicolás? ¿Cuál es tu padre? ¿Qué? Mi padre no está aquí. ¿Dónde está Nicolás? ¿Cómo te lo puedo hacer? ¡Arribuja! 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 ¡Gracias! 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 ¡Apatan! ¡Aviones! ¡Pasos! ¡Pasos! ¡Velas! ¡Uno! ¡Vas! 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 Goto, Everyone Yo quiero que ganen esto, porque son los cristianos. Estos son los moros. Una chica. Regresar campanistas. Llampe, digan, calBA. Escucha, gol. Hora agarrar laorte. Ya que regалеosa. Vola y que le está llanando con las espadas a alguien y con la gama con la bandera. Vola y que le está llanando con la gama 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 con la gama. Vola y que le está llanando con la gama con la gama con la gama con la gama con la gama. M radically la gama es la gama con 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 la gama. ¡La bola! ¡Ole! ¿Puedes dar una papa? ¡Ole! ¡Así lo ves! ¡Vamos! Nicolás, estamos a uno. ¡Nicolás, estamos a uno! ¡Nicolás, estamos a uno! ¡A ver, te descubres, a ver! ¡A eso, a eso! ¡Ahora ya lo vemos por ti! ¡A la bola! ¡A la bola! ¡Una sola, Lidia! ¡Una sola, Lidia! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡A ver, chicos! ¿Qué haces en un momento? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, qué vamos a cubrar! ¡Cogí iros en una línea! ¡Abrir! ¡Y ocupar una línea! ¡Una línea! ¡Abrirnos de delante y pasar en el hueco que queda con vuestros autosáticos! ¡Se tiene el miedo! ¡Que no lo pongas a bajar! ¡Oh, ¡ah, es de la línea! ¡Oh, no, no! ¡Abrirnos de delante! ¡No te hayan es! ¡Por el arco! ¡Quién re amps! ¡ захbe r高í ¡Gol! ¡Hombre! 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 ¡Venga! ¡Venga, Arriba! Ya, aquí yo no... ¡Milio, Mir Joseph! ¡Milio! Esta pequeña, porque ha sido corta, recreación, sería el equivalente a la que subió el día de antes de la batalla, en el cual una avanzadilla del ejército almohades se topó con el grueso del ejército del rey de Castilla. Estos cargaron a fondo y expulsaron a almohades. Mañana les invitamos a que vengan y contemplen el desenlace final, la batalla de Alarcos, la que estuvo a punto de poner fin a las pretensiones expandistas de Castilla y la que luego derivó en la famosa batalla de la Nava de Torosa. Muchas gracias. Una, dos, tres. ¡Bien! 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 ¡Bien!